Test de la personalidad. ¿Qué palabras te definen mejor? Si se te facilita irlo escribiendo en los comentarios en un nuevo papel, adelante. Analista, fiel, optimista. Justiciero, mediador, intelectual. Responsable, extrovertido, honesto. Diplomático, observador e indeciso. Activo, con mucha vitalidad, directo, complaciente. Si te identificaste con los siguientes, analista, intelectual y observador, es porque eres una persona pensadora que vive y protege su vida privada para que nadie interfiera con sus sentimientos. No soporta la pedantería y critica la ignorancia. Te gusta el orden y probar tus conocimientos. Si elegiste fiel, responsable e indeciso, entonces eres una persona leal que tiene la necesidad de sentirse seguro. Siempre piensas lo peor. Tienes una tendencia a sentir miedo ante los cambios. Eres muy mental y piensas las cosas muchas veces antes de tomar una decisión. Si te identificaste con optimista, extrovertido y activo, es porque eres una persona entusiasta que busca el placer en todos los ámbitos de su vida. Te gusta hablar, las emociones fuertes son lo tuyo, no te gustan los límites, eres explorador nato y viajero de corazón. Si elegiste justiciero, honesto y directo, entonces eres una persona equitativa, líder de nacimiento, independiente, valiente, transmites la sensación de fortaleza y seguridad y eres capaz de tomar las riendas y enfrentarse a los retos del futuro y disfrutas al máximo la vida. Por último, si te identificaste con los siguientes, mediador, diplomático y complaciente, es porque eres una persona pacificadora que ahorras energía en todo.